Creado por Livia Blanquizet, Girlay Vargas y Juliana Reynel Paxon Paxon es una idea que se crea en base a la falta de tiempo, ya que hay muchas personas que debido a su trabajo no tienen el tiempo suficiente para preparar sus alimentos. Es por esto que Paxon es un producto muy recursivo y de fácil adquisición y preparación, ya que solamente se necesita retirar los patacones precocidos de su empaque y ponerlos a freír. Este producto está dirigido a todo tipo de clientes, ya sean que requieran de grandes o pequeñas cantidades. La misión de Paxon es brindar un producto de alta calidad, el cual las personas puedan incluir en su consumo diario, satisfaciendo las necesidades de los clientes. Además, a través de nuestro producto se quiere incrementar la producción de la región cordobesa, comprometiéndonos con el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Con nuestro producto, además queremos que las personas tengan un estilo de vida mucho mejor, con el propósito de que cada una de ellas tenga a su disposición un paquete de Paxon con sus variados sabores y combinaciones, brindándoles placer al momento de probar y de degustar el producto. La visión de Paxon es expandirse en gran manera, haciendo que cada familia adquiera este producto, y lo acepte y se sienta satisfecha con él. También se busca un gran reconocimiento gastronómico. Objetivos estratégicos Primero, crear nuestro propio autoempleo. Segundo, tener una gran expansión en todo el país. Tercero, debido a que el lugar del negocio está ubicado en Tierra Alta Córdoba, se quiere crear más oportunidades de empleo estableciendo puestos de trabajo brindando nuestro producto. Cuarto, hacer que nuestro producto sea conocido y visibilizado en las redes sociales. Quinto, brindar confianza y calidad en todo tipo de negocio. Sexto, aportar a la canasta familiar y gastronomía del país. Séptimo, hacer que todos los clientes se sientan satisfechos con Paxon. Objetivos de mercado Es hacer que nuestro producto se encuentre y se pueda adquirir en supermercados, restaurantes y proveedores de comida rápida. Tipo de venta El tipo de venta de Paxon será al por mayor en grandes cantidades y al de tal por pequeñas cantidades. Los precios Los precios de nuestro producto varían debido al sabor y al acompañamiento del patacón. Paxon picante, $2,000 pesos Paxon en ajil y limón, $2,000 pesos Paxon con queso, $3,000 pesos Paxon con jamón, $3,000 pesos Descripción Paxon son patacones precocidos que están bañados en picante, limón y ajo y estarán acompañados con queso o jamón. Su forma puede ser cuadrada o redonda de acuerdo a la preferencia del cliente y su precio varía debido al acompañamiento y sabor del patacón. Las ventajas de este producto es que es de muy fácil preparación y por lo tanto se ahorra mucho más tiempo. Es muy práctica su preparación ya que como se había mencionado anteriormente solo se necesita retirar el patacón de su empaque y freírlo. Otra ventaja es la facilidad de adquirir este producto. Nuestros aliados estratégicos serán los productores de plátano, asociaciones, ARA, Justo y Bueno. La segmentación de mercado Nuestra segmentación de mercado estará dividida en supermercados, familias, restaurantes y proveedores. A continuación la presentación de nuestro producto Muchas gracias